Música ¿Qué tal Wiki? Andamos turisteando ahorita en el cerro Sí, sí, ahorita andamos viendo Bueno, unos lados Ya días, ya tiempo Sí, teníamos años de no venir al cerro A lamentadas lagunas y lamentadas pilitas La laguna está seca ahorita Está super seco Hasta casas habitadas hay aquí Luz y todo el rollo Mi amor, pero mire la cámara papi Un saludo ahí a la gente que nos está viendo ahorita Un saludito para toda la... Pero hable fuerte No, aquí está la cámara La gente no está atrás, mire acá Un saludo para todos los seguidores De la página Guacamayo City Todos los seguidores Como pueden enfocar ahí va mi mujer Salude la cámara mi amor ¿A dónde estamos ahorita Wiki ubicado? Estamos ubicados en la tierra Acérquen todos Wiki presenta a todos ahí Bueno, aquí andamos a Javier de Guacamayo City Ahí está Fernanda Ahí está Fernanda Ajá Ahí está Wiki también Y... La marca administrador de... De pan ¿De qué? ¿No hablabas bien? De la página Del pan ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estamos ahorita? Un cerro Sí, José, pero en qué lugar ¿A dónde vamos ahorita? ¿Usted es el guía ahorita? ¿Usted es el guía? No, no es el guía Guadalupe llama aquí ¿Dónde está Lupe? Como ven ahí vienen dos morros ¿Cómo se llaman aquí? Los laureles Los laureles Los laureles Ya me aquí Ojo, ojo, que andan hambre Bajando las ciruelas del palo Ojo, ojo, que andan hambre Miren a Wiki, miren a Wiki Bajando las ciruelas del palo Miren ¿Pero vive gente ahí? No, no hay gente de agua ¿Pero se puede bañar ahí? No hay nada Con paila así ¿Qué? ¿Es un pozo como aquel que miramos allá? Es un pozo, hermano Pero el pleito es que Está todo chulo Que no te pueden ver Es el palo del limón Bueno, entonces no tengo que irme a la ayuda Pues luego seme que vamos a caer a la derecha A la derecha De la derecha No hay gente que va a caer a la derecha Luego lo de la derecha No hay gente que va a caerse Es el palo del limón Como monas dele, como monas dele Los animales siguen No siguen el cabro Oh, con el garrobo Bueno, nosotros fuimos a la laguna Después de la laguna fuimos a la pila Después de la pila a la casita Y después ahorita vamos para el pozo Gran pedaleada Bueno, tenemos casi como 4 horas de estar caminando Como a las 2 empezamos ¿Qué pide agua? Exagerado Estoy cansado Creo que acá hay ¿Cómo se llama? Toma, porque hay un pozo aquí en el camino Aquí vamos a llegar a la quebrada Si la gente sabía que aquí en la guacamaya No había quebrada Ahorita vamos a bañar Ahorita vamos bajando Ahorita vamos bajando Para la gente en la guacamaya Que no haya donde bañar Ahorita vamos bajando Vamos bajando Una bajada bien fea Ya vamos a llegar a la quebrada Cerca para llegar a la quebrada Bueno, aún seguimos caminando No hemos llegado Está un poco fea Un poco feo el camino Ahorita bajada Los perros van a hacer el regreso Subir Y está bien eso Pero ya sentimos lo fresco Ya sentimos lo fresquito Del agua De la quebradita Envídenos perros Envídenos Ustedes que no tienen piscina Nos vieron entrar Pero que no Hasta caballos van por aquí Ya llegamos o no Hasta hay caca reciente de caballos Creo que aquí ha venido gente Nos dirigimos hacia allá Pues sí que queda bien abajo Bueno, hemos llegado Hemos llegado Pero está seca Ay, 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 me caigo No, 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 no Hay camino para allá Pues tío, hay camino para allá Nos lavaron Es que está seca Porque vinieron a lavar Ah, para acá hay agua Aquí nace agua Solo miren como nace el agua Observen Este es una creciente de agua Mirá, ahí cae agua Es que aquí sí Aquí es cangrejo Cangrejo Sí, yo me lo miré A la tenera Aquí crece agua Es la única parte De la guacamaya Que es fresco Donde hay creciente de agua Esta agua es súper helada Agua naciente Hasta un cangrejo Allá adentro El pebé Es de donde viene agua De donde nace Bueno, todo esto Era quebrada Y se secó Se secó por la mano del hombre Solo quedó Una naciente de agua Que sale poca agua Pero aquí sí es fresquito Rico Todo esto era quebrada Pero imagínate cuando lleve aquí Cuando lleve a inundar aquí Miren arriba Solo rocas Solo rocas Rocas grandes Estamos llenando agua El agua naciente El agua que nace aquí En la montaña de la guacamaya Acabamos de bañar Agua heladita Rica el agua helada Y ahí como tres cangrejos Allá A la próxima Vendremos aquí a bañar Wiki Y lavar ropa Hasta jabón Hasta jabón ahí Donde vienen a bañarse Miren a Isaac Vañándose No se vi Heladita Isac No te vas a ir a ir a la guacamaya Ay que guacamike No se bañan